A pesar de que pueda no verse mucha construcción de edificios antiguos, es una ciudad que data de 1659, que mucha gente desconoce este dato. Es una ciudad más antigua que Chihuahua, que la capital. La capital es de 1707, 1709. Entonces esto nos remonta a que tenemos también una ciudad realmente por historia, por cultura. Ahí es donde se firma la paz, en la revolución, en la aduana fronteriza. Entonces Ciudad Juárez ha mostrado su carácter, ha mostrado sus bondades. Y sobre todo Ciudad Juárez siempre ha sido esa casa de mucha gente que ha recorrido no nomás del país, sino de muchas partes de Centroamérica, de Sudamérica, en busca de una oportunidad por picar a otro lado. Así que en Ciudad Juárez también ha sido la casa de muchísima gente de todo el país. Entonces esto muestra que esta hermosa ciudad es un mosaico de muchas culturas, de muchas tradiciones, y que es una ciudad que realmente es un ejemplo, precisamente ese empuje, esas ganas de mostrar lo que es una tierra norteña. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto que ahora aquí este grupo causado por Paco, con la gente, los hoteleros que vienen de Ciudad Juárez, anden en este vid, están aquí en Chihuahua. Y a todos ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes, a la gente aquí de Ciudad Juárez, les quiero agradecer la asistencia y sobre todo la apertura del recibimiento que hacen esta gente, y que mañana va a tener la torreo. Entonces pues es parte de las actividades que el FEDICOMISO también impulsa, que es parte de nuestra visión de que el Estado se promocione fuera del Estado, incluso hasta fuera del país, precisamente para lograr posicionar aún más este gran Estado. Bueno, pues bueno, señora Juárez, Paco Lucina, gracias.